¡Escucha español! ¡Escucha español! ¡Escucha español! ¡Olé! ¡Hola, Magi des! ¡Hola, Ale des! ¡Kikuspeingo! ¡Escucha español des! ¡Qué honor es onwa! ¡Nandesca des! ¿Esto qué es? ¡Esto es un vaso! ¿Esto qué es? ¡Esto es una taza! ¿Esto qué es? ¡Esto es un libro! ¿Esto qué es? ¡Esto es una llave! ¡Sore de wa nihongo de imio! ¡Oshemashou! ¿Core wa nandesca? ¡Esto qué es? ¡Core wa kopu des! ¡Esto es un vaso! ¿Core wa nandesca? ¡Esto qué es? ¡Core wa magu kapu des! ¡Esto es una taza! ¡Core wa nandesca! ¡Esto qué es? ¡Core wa hon des! ¡Esto es un libro! ¡Core wa nandesca! ¡Esto qué es? ¡Core wa kagi des! ¡Esto es una llave! ¡Un katzuku meishi wa dansei meishi de! ¡Una katzuku meishi wa jossei meishi des! ¡Core wa nandesca! ¡Core wa nandesca! ¡Core wa nandesca! ¡Core wa nandesca! ¡Comeiento de応えてください! ¡Adiós! Adiós.